Bienvenidos hermanos y hermanas a escuchar la palabra de Dios por medio de Dios habla. Hoy la iglesia conmemora el martirio de San Juan Bautista quien murió decapitado por anunciar y denunciar la verdad. Conocemos la vida de Juan el Bautista a través de los evangelios y de la tradición de la iglesia, hijo de Isabel el sacerdote Zacarías. El relato del evangelio lo presenta como el precursor de Jesucristo quien preparó el camino para la venida del Mesías. Su mensaje principal era arrepentarse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Su mensaje es escuchado y aceptado por muchos pero también rechazado por otros especialmente los fariseos. Muchos lo seguían entre ellos los que después fueron apóstoles Andrés y Pedro. Los evangelios le recuerdan como un hombre austero, solitario, que finalmente entregó su vida para anunciar la verdad que es Cristo para la justicia. Nos cuenta el relato que Juan estaba en la cárcel porque sus denuncias pasaban sobre la conciencia adultera de Herodias. Y Herodias simboliza el poder que antes de que reconocer sus errores, prefiere eliminar a sus acusadores. Herodias representa a todos los poderes que sin juicio ni proceso alguno y condenan y asesinan sus opositores. El mártirio de Juan el Bautista anticipa la muerte que espera a Jesucristo y a todos los que asumen la causa del reino. Con Juan el Bautista recordamos a todos los mártires que han dado y siguen dando la vida por un mundo donde la vida sea respetada y protegida. Que el mártirio de San Juan el Bautista sea una invitación para que nuestra vida también gire en torno a la persona de Jesús, lo cual le dará su pleno sentido y que su ejemplo nos entusiasme, para que llenos de Dios también demos testimonio de nuestra fe en Jesucristo con valentía. Amén. ¡Gracias!